Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este tutorial de Avada en el que vamos a hablar de cómo crear una galería de fotos sin utilizar plugins externos, todo desde el propio Avada. Como ya hemos hecho diversos tutoriales en los que hemos hablado de la configuración general de Avada y también hemos hablado de Fusion Builder, que es el constructor, el maquetador de Avada, pues ahora nos quedaba pendiente hablar de los shortcodes y de cómo configurarlos y de cómo utilizarlos. El caso es que estos días han surgido unas dudas de un usuario de José de cómo hacer una galería de fotos con Avada. No le salen las cosas. Entonces, bueno, he pensado que es una buena idea el poder aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid y así pues explico unos cuantos shortcodes que vamos a utilizar en este caso y también le resuelvo las dudas a José. Entonces vamos a hablar de eso, de cómo crear una galería de fotos sin tener que utilizar absolutamente ningún plugin salvo los que trae el propio Avada. Tenemos tres opciones. Tenemos la opción del Lightbox, Elastic Slider y también tenemos la opción del Carrusel de Imágenes. Avada incorpora un Lightbox que permite visualizar fotos y vídeos de una manera agradable. Se llama eLightbox y en realidad es un plugin externo que ya tiene una cierta antigüedad en CodeCanyon. Desde hace un tiempo, Avada lo ha incorporado a su core, permitiendo su configuración dentro del propio DEN y logrando que el funcionamiento sea fluido y bueno. Además de Lightbox, también incorpora Elastic Slider. Con él también podrás hacer una galería de fotos, lo que pasa es que, bueno, digamos que no sería una galería de fotos propiamente dicha, pero da el pego. Si son pocas fotos, te puede valer perfectamente. Y si no, pues también tenemos la opción del Carrusel de Imágenes. El Carrusel de Imágenes tampoco es una galería de fotos propiamente dicha. Es un shortcode que podemos utilizar para incluir en cualquier post o en cualquier página. Bueno, pues vamos a empezar por configurar las opciones que trae el Lightbox. Como ya sabes, Avada te va a permitir hacer configuraciones generales, es decir, para el comportamiento de todo el DEN o bien configuraciones particulares, para una página en concreto. En Lightbox no. En el Lightbox lo que tiene es una configuración general de comportamiento en todo el DEN. Para poder acceder a la configuración de Lightbox, tienes que ir al menú principal de WordPress y buscar el apartado que es Avada. Lo tienes aquí o lo tienes aquí. Y para ello luego tienes que ir a opciones del tema. ¿Vale? ¿Qué es esto? Aquí tenemos toda la configuración general del tema y como ves, aquí tenemos el apartado Lightbox, donde vamos a poder configurarlo a nuestro gusto. Estas son las opciones de Lightbox y vamos a ver una por una cuáles son sus funcionalidades. En primer lugar tenemos la opción de desactivarlo. En Avada todo es activable o desactivable. Esa es una de las grandes ventajas por las que Avada realmente es un tema tan ágil, porque te permite activar o desactivar todo aquello que tú no necesites utilizar. Es decir, te ofrece un montón de cosas, sin embargo, si no las quieres utilizar, las desactivas y listo. Y sobre todo los sliders o cualquier plugin que utilice activamente, por ejemplo, JavaScript, si no lo vas a utilizar, lo mejor es que lo desconectes. ¿Vale? Entonces, si por cualquier circunstancia tú no quieres usar Lightbox, pues nada, vienes aquí, lo desactivas, marcas la casilla, la desactivas y listo. También puedes evitar que funcionen las páginas individuales del blog. Para ello, pues no tienes más que marcar esta casilla y deja de funcionar. En este apartado, en el Lightbox Behavior, lo que vamos es a configurar el comportamiento del Lightbox. Podemos decirle que funcionen para todas las primeras imágenes destacadas. Sabes que en Avada tenemos hasta 5 imágenes destacadas en cada post. Bueno, pues que funcione solamente con la primera de cada post. O bien, podemos decirle que funcione únicamente en las imágenes destacadas de cada post individual. Y esto funciona tanto para el porfolio como para el blog. En el Lightbox Skin, pues vamos a poder elegir diferentes templates, diferentes, bueno, por decirlo de alguna manera, plantillas. Skin en inglés significa pieles, pero vamos, no sé si pieles es la palabra más adecuada. En cualquier caso, bueno, vamos a poder elegir una serie de plantillas, de configuraciones, en cuanto a imagen se refiere, del propio Lightbox. Aquí nos permite elegir dónde van a aparecer las imágenes en miniatura. Pueden aparecer en la parte inferior o pueden aparecer a la derecha de la foto principal. En la velocidad de la animación, pues la palabra lo dice. Vamos a poder seleccionar si queremos una velocidad de animación rápida, lenta o normal. También podemos activar o desactivar la posibilidad de que nos muestre unas flechas de navegación para que puedas ir pasando de una foto a la otra en vez de ir pulsando en las miniaturas. Esta opción lo que nos va a permitir es que aparezca un botón típico de Play, por si queremos que el usuario pueda darle al Play y parar la presentación de las fotos del Lightbox. Si marcamos esta de reproducir automáticamente la galería del Lightbox, se va a iniciar automáticamente la galería y según este tiempo, esta velocidad de presentación, pasarán las fotos de una a otra, en este caso, cada cinco segundos. Van un segundo, son mil milisegundos. Aquí nos permite configurar la opacidad que va a tener el fondo, ese fondo en el que está flotando la foto y que está tapando el post. Lo podemos configurar entre 0 y 1, es decir, entre 0, 0,1, 0,2, 0,3 y así ya está 0,9, según queramos que sea más o menos transparente. Si marcamos esta opción de Show Title, lo que va a ocurrir es que nos va a mostrar el título de la foto en cada una de ellas. Si tenéis un texto escrito en la leyenda de cada imagen, entonces el Lightbox, al activar esta opción, lo que va a hacer es mostrar el texto de esa leyenda con la foto. Si queréis que vuestros visitantes puedan compartir en las redes sociales esas fotos, no tenéis más que marcar esta casilla y les saldrán los botones típicos de Facebook, de Twitter, de Google Plus, para que puedan compartir en las redes sociales. Enlazando en profundidad realmente es una traducción que está mal hecha, a lo que se refiere es que cuando tenemos una imagen de WordPress y no usamos un shortcode de Avada, Lightbox puede captar esa imagen igualmente para mostrarla, siempre y cuando esté enlazada a archivos multimedia. En mostrar imágenes de la entrada de Lightbox, lo que ocurre es que si tienes imágenes en los post y no usas Fusion Builder, Lightbox las mostrará igualmente. Esto que pone aquí de la velocidad de presentación, pues esto también está mal, está mal traducido. Esto es para si quieres mostrar vídeos a través de Lightbox, aquí lo que vamos a establecer es las medidas de ese vídeo, las medidas de ancho y las medidas de alto. Y como siempre, una vez que hemos configurado nuestras opciones, lo que tenemos que hacer es guardar todos los cambios en el botón inferior o en el botón superior. Bien, pues ahora que ya sabemos cómo configurar Lightbox en Avada, vamos a utilizar el propio shortcode de WordPress para crear una galería de fotos y luego aprovechar el Lightbox para poder mostrarlo. Puedes hacerlo como tú quieras, pero si estás pensando en hacer una galería de fotos, yo te aconsejo primero las trabajes un poquito. Para que una galería quede bien, primero intenta que todas las fotos tengan las mismas medidas o que al menos sean proporcionales. Lo segundo es que las comprimas y las optimices bien. Es esencial o la página pesará demasiado. No las subas con unas medidas enormes, con que las subas a una media de 1200 píxeles de ancho es más que suficiente. Si le puedes quitar los metadatos, pues todavía mucho mejor. Y yo lo voy a hacer con seis imágenes, ¿vale? Seis imágenes que tengo ahí. Y como veis, aquí estamos ya dentro de una página. La he llamado Galería de Fotos y voy a utilizar Fusion Builder para poder crear la estructura. En realidad lo que tengo que incluir es un contenedor para poder insertar la galería en el mismo y poder hacer la configuración que a mí más me guste. Entonces nos vamos aquí a las opciones de columna. Incluyo un contenedor dentro de la página. Ahora me voy a los elementos del Builder y lo que hago es insertar un bloque de texto. ¿Por qué un bloque de texto? Bueno, pues porque lo que voy a hacer es crear una galería a partir de un shortcode del propio WordPress. Este es el bloque de texto y funciona exactamente igual que el bloque de texto normal que tiene WordPress. Y voy a añadir media. Aquí tengo todas mis imágenes y lo que hago es ir a crear galería. Al crear la galería voy a poder seleccionar todas las imágenes que yo quiera. Voy a seleccionar unas con unas medidas concretas que son bastante grandes. Esta es una, esta sería la otra, esta no, tampoco, esta sí. Y ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y vamos a elegir pues una sexta imagen. Aquí las tenemos. Bueno, pues ya tengo mis seis imágenes seleccionadas. Después le doy aquí a este botón que es crear una nueva galería. Como veis ya tengo aquí las seis imágenes que van a formar parte de esa galería y si quiero le puedo poner un título o no. Lo importante es que donde veis aquí esto de ajustes de galería, el enlazado tiene que estar a archivo multimedia para que Lightbox entienda que la tiene que coger. Y voy a elegir las columnas, por ejemplo, voy a elegir tres porque como son seis imágenes me van a quedar tres encima y tres debajo. Si por ejemplo tuviese ocho pues elegiría cuatro, si tuviese diez pues elegiría cinco. De una forma todo proporcional. Si quiero puedo establecer un orden aleatorio y puedo elegir el tamaño que va a tener la imagen cuando se inserte dentro del post. Yo le voy a decir que tenga un tamaño completo. Bueno, pues nada, insertamos galería y ya la tenemos aquí. Estas tres imágenes no tienen nada en la leyenda y no aparece nada y estas tres imágenes pues tienen aquí una leyenda y por lo tanto también se verá en el Lightbox. Ya está. Grabamos, guardamos, bueno actualizamos en este caso y vamos a ver cómo aparece la galería con el Lightbox. Vemos que aquí tenemos las seis fotos y si ahora pinchamos aquí vemos tal y como tengo configurado Lightbox en las opciones generales de Avada. Bueno, pues vemos que aquí me aparece el título, me aparece la primera de las fotos y las flechas. Me puedo ir moviendo con las flechas. O bien me puedo ir moviendo a través de las miniaturas. Como veis es muy sencillo crear una galería de fotos a través de la propia galería que incorpora WordPress. Bien, pues ahora vamos a probar a hacer una especie de galería de fotos con Elastic Slider. La verdad es que llamarle galería no es lo más adecuado, pero bueno, podría valer. Como una presentación de fotos siempre y cuando no sean demasiadas. También es verdad que si quieres algo más sofisticado, pues Avada te ofrece otras soluciones como por ejemplo Revolution Slider o Layer Slider. Incluso Fusion Slider. Elastic Slider viene incorporado en Avada y también es configurable desde el panel de control de Avada. Para acceder a él como siempre debes ir al menú de Avada, opciones del tema y Elastic Slider que lo tienes aquí. Y recuerda que en Avada todo se puede desconectar, es decir, todos aquellos plugins que tú no vayas a utilizar los puedes desconectar. Yo generalmente los tengo desconectados. De hecho, pues Elastic Slider la verdad es que no lo uso. En cualquier caso, si los quieres desconectar tienes que venir aquí al apartado avanzado. Y ya ves que aquí puedes desconectar un montón de cosas. Y entre ellos tienes desactivar Fusion Slider, desactivar Elastic Slider. El apartado de Elastic Slider lo tienes aquí, debajo de Fusion Slider, en el menú principal. Y aquí es donde tenemos que acceder para poder crear los sliders. Pero primero vamos a ver cómo tenemos que configurar, que ya veréis que no tiene ninguna ciencia, la configuración general de Elastic Slider. Aquí le vamos a indicar si queremos que el ancho de la presentación sea página completa o que tenga los píxeles que nosotros queramos tener. La altura es lo mismo. Podemos decir que sea una altura de X píxeles. Por ejemplo, en este caso lo tengo como 600 píxeles. La animación puede ser en plan Fate o bien en plan Sliders. Es decir, de un lado para el otro. Si marcamos esta casilla de reproducción automática, lo que haremos es que nada más que se cargue el slider, pues se empezará a reproducir el solo, empezará a pasar de una foto a la otra foto. Aquí configuramos el intervalo de la presentación, el tiempo, siempre en milisegundos, acordaros. Y la velocidad de deslizamiento, es decir, la velocidad a la que va a pasar la transición entre una foto y la otra foto. Podemos también configurar el ancho de las miniaturas y, como añadido, le podemos poner un título y un subtítulo. Aquí podemos elegir el tamaño de la fuente del título y el tamaño de la fuente de los subtítulos. Y asimismo podemos también configurar el color del título y el color de la leyenda. Bien, vamos a crear un slider. Yo ya lo tengo aquí creado. En este caso lo he hecho con tres fotos. Y es muy sencillo. Es como crear un post, pero de slides. Entonces haríamos clic aquí en adicionar nuevo slide y nos iríamos al slider. Le pondríamos un título. Aquí también le añadimos otra vez el título y la leyenda. Es decir, lo que queramos ponerle. Aquí es donde tenemos que subir la imagen y en groups es donde tenemos que crear o poner el grupo. Podemos añadir desde aquí mismo o también podemos ir aquí, adicionar, editar grupos. El grupo para qué es? Bueno, pues para que sepa qué fotos van con qué fotos. Es decir, yo le he llamado galería de fotos 1. Sabe que todas las fotos que pertenezcan al grupo galería de fotos 1 son las que se van a representar en el slide. Así de simple. Una vez que hemos creado el slide, actualizamos y creamos tantos slides como necesitemos. Una vez que tenemos aquí todos los slides, la diferencia con respecto a Lightbox es que solamente se pueden presentar en la configuración de la página de post. Es decir, nos tenemos que venir aquí a la página y para que aparezca arriba de todo, nos vamos a las opciones de configuración de cada página. Son muy similares, tanto las de las páginas como los de los post. El menú es muy similar, cambian algunas cosillas. Entonces aquí vamos a decidir si queremos ponerlo abajo o arriba del menú. Vamos a decidir qué slider vamos a colocar. En este caso el elástico slider, aquí nos da a elegir todos los que tengamos. Vamos a elegir elástico slider, pues en este caso la galería de fotos 1, que es la única que tengo. Una vez que esto está configurado, actualizamos y vamos a ver cómo ha quedado. Bien, vemos que aquí se carga y esto es el slider que está a pantalla completa. Recuerda que le habíamos puesto un 100%. Y nada, va él solo cambiando. Aquí podemos ver si nos ponemos encima las fotos. Por lo tanto, si tuviéramos más, pues se verían todas a lo ancho de la pantalla. Y bueno, como te decía al principio, no es exactamente una galería de fotos, pero sí que podría funcionar en un momento determinado si no son demasiadas. Bueno, pues vamos con la tercera de las posibilidades para crear una galería de fotos. El carrusel de imágenes tampoco es exactamente una galería de imágenes. Sin embargo, todas las imágenes que añadas al carrusel se verán como una galería con el lightbox. La diferencia está en que las imágenes que aparecen en el post irán pasando de izquierda a la derecha. Como estáis viendo aquí, claro, no puedo poner imágenes encima o debajo. Es decir, siempre van a estar así. Vamos a poder elegir hasta seis columnas, cuatro, tres o lo que sea. Pero bueno, es la posibilidad que hay. Evidentemente, si pinchamos aquí en el lightbox, pues ya veis que sí, que nos enseña todo y podemos poner tantas como queramos. Vamos a ver cómo se configura todo esto. También lo vamos a hacer a través del Fusion Builder. Ya veis que aquí lo tengo hecho realmente. Vamos a usar solamente el de abajo, porque el de arriba no es necesario. Y como siempre, cuando queremos acceder a un shortcode, vamos a los elementos del builder y arrastramos el shortcode que queremos utilizar. En este caso, el carrusel de imágenes. Lo arrastraríamos hasta aquí y lo incluiríamos. Entonces, para editarlo, para poder acceder a las opciones del carrusel de imágenes, tenemos que darle a este lápiz. Recuerda que esto es editar, esto es clonar el elemento y esto es borrar el elemento. Entonces, vamos a editar y vemos que estas son las opciones que nos muestra el carrusel. Como ves, y esto es una tónica general en Ávada, hay muchas posibilidades en la configuración. Por lo tanto, dentro del propio shortcode se pueden encontrar diferentes posibilidades en el diseño. Esta es una de las dudas que tenía José y seguramente más de una la tendrá. Os voy a explicar cómo funciona esto del auto y del fijo. El tamaño de la imagen que va a aparecer aquí, si lo ponemos en auto, Ávada va a calcularlo en función del tamaño de la foto, en función de las columnas que vayamos a poner. Por ejemplo, si pusiéramos ahora tres columnas, las fotos serían más grandes. Si pusiéramos dos, más grandes. Si pusiéramos cinco, serían más pequeñas. Si pusiéramos seis, todavía más pequeñas. Pero mantiene la proporción de la foto, es decir, simplemente ha cogido la foto en su tamaño natural y la ha encogido de forma proporcional. Y además, luego veremos cómo podemos establecer la separación entre cada una de las columnas. Sin embargo, si utilizamos el tamaño fijo, Ávada lo que va a hacer es recortar las imágenes para que encajen también en función del número de columnas. Es decir, aquí vamos a elegir las columnas que vamos a querer que tenga el carrusel de imágenes. En función de esas columnas, como el tamaño va a ser siempre fijo, va a recortar el tamaño de las imágenes y las va a poner para que quepan en esa fila. Yo os aconsejo que utilicéis el out más que el fijo. Otra posibilidad sería utilizar un efecto cuando pasamos el ratón por encima de la foto. Nos da tres opciones, que es el zoom in, el zoom out o el lift up. ¿Cómo funciona esto? Bueno, os lo voy a enseñar. Vamos a grabar, vamos a probar con el primero de los efectos, refrescamos. Y ahora, cuando nos pasamos y te fijas, ves que las imágenes, digamos que se amplían, se produce un zoom en las imágenes. Si utilizamos, por ejemplo, el zoom out, bueno, pues el efecto es al revés. Es decir, en vez de hacerse más grandes, lo que se hacen es más pequeñas. Vamos a refrescar y ahora, si nos ponemos encima, veis que el zoom cambia. En vez de ir hacia delante, va hacia atrás. Es decir, se hace más pequeño. Y si utilizamos el otro efecto, que es el lift up, se produce un efecto bastante bonito. A mí me gusta mucho. Refrescamos. Ya no es un zoom, sino que la propia foto se amplía al pasar por encima. También lo podéis dejar sin efecto. También podéis elegir si queréis que la reproducción automática se active o no se active. Si se activa, el carrusel lo que va a hacer es moverse hacia la derecha, va a ir pasando automáticamente cada X segundos, según lo tengamos ahí programado. Aquí le vamos a indicar las columnas que queremos que tenga este carrusel. Podemos elegir entre una y seis columnas. Yo no utilizaría más de tres o cuatro, porque si no las fotos se van a ver muy pequeñas. También depende, lógicamente, de cómo tengáis el ancho de la pantalla. Es decir, si aprovecháis todo el ancho de la pantalla, bueno, pues ahí podéis meterse a caso más columnas. Si no la aprovecháis, por ejemplo, en mi caso, yo estoy usando el sistema Box, no el Wide. Más de cuatro no me gusta, porque si no, se verían demasiado pequeñas. Y también podemos configurar este espacio que hay aquí, entre estas dos columnas, para que sea en tantos píxeles como queramos. El scroll items sirve para que podamos saltar las imágenes entre las que nosotros queramos. Por ejemplo, he puesto seis. Entonces le voy a poner que salte de tres en tres. Si tuviésemos ocho, pues le pondría cuatro. Si tuviésemos seis columnas, pues le pondría seis. Es decir, generalmente lo pongo para que salte tantas fotos como columnas tengo. Show Navigation lo que hace es que va a mostrar estas flechas. Si le decimos que no, desaparecen. Si le decimos que sí, aparecen aquí y nos permiten navegar entre el carrusel de imágenes. Y el Muse Scroll es un sistema, es como si pasásemos en la tablet con la mano, ¿no? Pues esto nos permitiría hacerlo, pero con el ratón. O sea, utilizaremos el ratón como si fuera la mano y podríamos mover el carrusel. Y esto es muy importante, porque si queremos que se vea en el Lightbox, tenemos que activarlo aquí. Si le decimos que no, no hay Lightbox. Si le decimos que sí, es cuando si pinchamos encima de la foto, aparece Lightbox y es cuando podemos ver toda la galería. Y bueno, si queremos asignarlo a una clase CSS creada por nosotros previamente o una ID CSS. ¿Cómo incluimos las imágenes? Pues muy sencillo. Venimos aquí, añadir nueva imagen y se añaden las imágenes. Las imágenes pueden tener un enlace. También le podemos decir si el enlace tiene que ser en una página nueva o sobre sí mismo. Aquí es donde subimos la imagen y le podemos poner un título a cada imagen. Y si las queremos eliminar, pues las eliminamos aquí en Remove. Una vez que hemos creado todas nuestras imágenes, actualizamos y lo ponemos a funcionar. Y así es como podrías crear una galería de fotos a través del shortcode de carrusel de imagen. Y así también es como funciona. Ya de esta manera queda explicado este shortcode en particular. Bueno, pues espero que os sea de utilidad. Si en algún momento deseáis utilizar Avada como galería de fotos, bueno, pues estas son las posibilidades. Gracias por vuestra atención, por estar ahí. Gracias por las visitas que estamos teniendo en la web. Y gracias a todos también por dejar vuestros comentarios. Y nada más. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Saludos!